Debemos hacer una mención especial a todo el profesorado, que menos, que no solo nos han transmitido sus conocimientos, sino también nos han enseñado a cómo debemos tratar a los pacientes, escucharlos, respetarlos y siempre buscando lo mejor para ellos. En definitiva, a cómo ser buenos odontólogos. Pero para nosotros lo más importante es que nos han ayudado a ser mejores personas. Ahora comienza otra escuela, la escuela de la vida. Sabemos que el camino puede ser complejo a partir de ahora. Unos compartirán profesión con familiares, otros se recorrerán países extranjeros buscando su camino. Otros se darán cuenta del deseo de seguir formándose y comenzarán un máster o, quién sabe, comenzarán una nueva carrera o sinfines de posibilidades. Pero ante todo podemos confiar que la preparación y el bagaje recibido nos ha preparado para seguir nuestro camino vital, para seguir realizándonos, no solo como profesionales exitosos, sino sobre todo como escuela humana. Ya tenéis las tres armas con las que conseguir el éxito. La primera, los conocimientos. La segunda, la ilusión. Y la tercera, el futuro. Futuro que está en vuestras manos siempre. Futuro que necesita es futuro. Fuerzo. Vosotros os enfrentáis a una sociedad en la que la competitividad es enorme, pero se puede combatir siempre con la ilusión y buscando la excelencia. La tercera, la tercera, la tercera. La tercera, 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 la tercera, la tercera.